Construimos un proyecto en donde en un solo espacio conectamos varios ambientes y esto lo logramos gracias a la conceptualización de planta abierta y con todo el equipo de Hogar 21. Hola familia de locos por los cambios de extremos, mi nombre es Leopoldo Chimorazo y estamos en uno de los hermosos paraísos que tiene el Ecuador, como es la ciudad de Baños en la provincia de Tunguragua. Y estamos acá para hacerles la presentación de otra loca pero loca transformación realizada con Hogar 21. Y si te está gustando nuestro contenido no olvides en suscribirte, en activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las locas transformaciones con Hogar 21. Hola familia de locos por los cambios de extremos. Hola familia ya estamos en la parte interna de lo que es este proyecto acá en Baños y vamos a empezar con la primera problemática que tenía nuestro cliente antes de que Hogar 21 arranque con esta reforma que era que sus espacios los quería conceptualizar. ¿Con qué objetivo? De diferenciarse en una de las plataformas de lo que es el Airbnb acá en la ciudad de Baños. Así que vamos a arrancar con las partes internas de lo que tiene este proyecto para que vean lo que hemos desarrollado acá. La propuesta que se desarrolló con todo el equipo de Hogar 21 para este proyecto es uno de estilo en planta abierta. Así que vamos a hacer primero un pequeño recorrido rapidito de todas las áreas para que vean cómo se conectaron una cocina, cómo se conectó un salón, cómo se conectó una recámara y algo muy espectacular que lo vamos a presentar al final es este hermoso bacón con las hermosas vistas de lo que es Baños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya en la parte de la recámara y te voy a explicar paso a paso qué es lo que hicimos aquí para que vayamos entendiendo poco a poco lo que Hogar 21 hizo en la propuesta hacia nuestro cliente. Así que, ¿qué hemos utilizado acá? Primero, zona de la recámara, espacios, qué tipo de material, los colores. Hemos utilizado en este mobiliario, como se dan cuenta hemos puesto uno en cada lado para la comodidad de nuestro, el que se vaya a hospedar en esta suite de estilo abierto. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué material hemos metido acá? Hemos metido High Gloss blanco con melamina de color madera y algo muy importante, un detallito súper importante que queda aquí y que ayuda a mejorar realmente los diseños es estas tiraderas pequeñas de color negro que ha ayudado a que todo el proyecto se vea muy bien conceptualizado y eso ha sido muy importante. Cositas muy pequeñitas como estos pequeños veladores van a ayudar muchísimo a la comodidad del quien se va a hospedar acá. Para detalles también como los tomacorrientes, si te das cuenta hemos puesto este nuevo sistema también de conexión UCB que es muy importante también ahora para los que se vienen a hospedar acá. Muy importante detalle sobre este tipo de closet. Mira, hemos puesto cajoneras, ¿vale? Con rieles de cierre lento para su comodidad del cliente y la durabilidad también de nuestro cliente. El tema de los pisos, mira cómo los pisos hemos puesto blancos con sus veteados, marmoleados en color negro que mantenemos el estilo y los colores del proyecto. Asimismo, en el tema de la iluminación logramos encontrar ya que se complica a veces realmente encontrar ciertos productos acá. Así que, mira cómo esta lamparita, que es muy importante para el tema de lectura en esta zona de la cama donde vamos a estar. Y esto ayudó muchísimo a que este espacio de la recámara se vea muy cómodo y que tenga una calidad impresionante al momento de que nuestro cliente, el cliente que se venga a hospedar acá esté súper cómodo. Algo muy importante de este espacio de la recámara termina siendo este mobiliario que nos ayuda a dar la privacidad a delimitar también dos espacios, lo que es un pequeño salón y lo que termina siendo el espacio de la recámara. Y algo muy importante, mira cómo hemos combinado también la melamina con el hierro y el metal. Mira, ya que estos pequeños detallitos de color plateado, el dorado con el negro ha hecho que este proyecto se vea realmente espectacular, muy lúcido, muy transparente realmente. Con los colores que se han jugado acá han ayudado muchísimo a que se vea hasta muy amplio los espacios. Y algo muy importante que hicimos en cada espacio es la optimización de cada rincón que fue creado en este proyecto. Así que mira este detallito, este mobiliario que agregamos acá ya que aquí se va a poner un sofá cama. Y algo muy importante, mira, logramos crear esta funcionalidad también para la comodidad de la recámara y de lo que va a ser la salita de estar. Que al crear este accesorio, podemos crear que la televisión pueda tener un sistema giratorio. Míralo. Así que familia, en 25 metros de construcción, espacios totalmente reducidos, miren cómo pudimos. El gran reto de conectar y conceptualizar varios espacios. Familia, vamos a uno de los espacios súper importantes de este proyecto y es donde todo el equipo de Hogar 21 puso todo su conocimiento porque tuvimos que buscar que en un espacio de 3 metros de ancho logremos funcionalidad, logremos tener elegancia y algo muy importante, que esté conceptualizado y que se una a todo el proyecto. Logramos obtener acá una pequeña nevera y encima de esta nevera, el microondas. Así que esta es la zona de almacenamiento de este proyecto, de esta cocina. Al lado de este, obtenemos acá la zona de limpieza con el fregadero. Algo muy importante, miren, detallitos. Logramos con las llaves obtener, mantener el estilo como los tomacorrientes en tono negro, las llaves en tono negro. Y algo muy importante, miren cómo hicimos que la estructura del proyecto que ya existía se una al estilo y al diseño. Por esta zona de acá tengo la zona de cocción. ¿Y qué hemos logrado con esto? Una cocina de estilo lineal donde tengo el almacenamiento, la limpieza y la cocción. Para esto también terminaba siendo muy importante para que no se manchen nuestras paredes con grasa o con todo lo que provoca al cocinar, tenemos un extractor. Y uno de los detalles súper importantes de esta cocina es haber creado esta pequeña isla de 1.20 por 60 para la comodidad de esta suite. Y así que ahora nos vamos a uno de los espacios que fue muy, muy, muy peleado antes de desarrollar este proyecto que termina siendo un baño y simplemente protegida la fachada con vidrio. Este vidrio fue especialmente desarrollado para este proyecto ya que tiene unos detalles y unos acabados diferentes. Y sobre todo porque se tomaba muy atractivo sobre el tema de cómo tener un baño delimitado simplemente con vidrio. Así que lo logramos. Detalle de este proyecto. ¿Qué es lo que hicimos acá? Mantenemos el mismo estilo de todos los espacios y seguimos jugando con este tema. Miren lo reducido que es este espacio pero cómo logramos realmente tener todo lo necesario. Y así que logramos obtener igual una llave de color negro con nuestra grifería de color blanca y mesones de cuarzo blanco. Para romper todo lo blanco y el detalle negro nuestro mobiliario de color madera que ayuda muy bonito a que se vaya combinando los colores en este baño. La cerámica escogida para este proyecto elegimos dos. Mantenemos asimismo un blanco marmoleado con vetas negras y una cerámica de formato de 60 por 20 de color madera para mantener el estilo. Asimismo utilizamos cortinas de vidrio templado con acero inoxidable. ¿Qué nos ayuda el acero inoxidable? A que realmente por el uso y el líquido y el agua no se nos oxide, no se nos maltrate y se mantenga limpio con el tiempo. Y llegamos al final de este proyecto presentándoles algo hermosísimo no solo por la vista sino que al final logramos que realmente la naturaleza se una a este proyecto. Y termina siendo este hermoso balcón. Estamos ya en el último espacio de este proyecto en el donde creemos al 100% que es el más inspirador para todos los que se puedan venir a hospedar acá en esta ciudad de baños en donde hemos conectado todo lo que el paisaje hermoso que tiene en esta hermosa ciudad de baños y asimismo mira detallitos muy importantes que hicimos en este balcón. Estos jardines verticales donde hemos buscado también volumen como el recto del verde donde mezclamos la melamina y algo que para darle volumen pusimos este césped artificial y el negro que termina siendo muy importante para romper sobre todo lo que hemos hecho en este proyecto es su barredera. Asimismo mira cómo hemos conectado por medio de una ventana hemos conectado el espacio de la cocina con este hermoso balcón. Así que familia de locos por los cambios de extremos llegamos al final de un capítulo más de una de las locas transformaciones acá en la provincia de Tumuragua en la hermosísima ciudad de baños. Así que familia no te olvides en que si te está gustando este contenido en darle like en suscribirte y algo muy importante en que le des a la campanita para que no te pierdas ninguna de las locas transformaciones con Hogar 21. Sobre todo porque él desea ya me traigo pero bueno va por ahí ya este proyecto fue conceptualizado en un estilo de planta abierta y así que estamos ahorita en la zona de la recámara justo en la parte donde va a ir en la parte de la recámara en la parte de la recámara